Música Extreme English Course Prepositions of Place Today's Lesson Number 10 Clase Número 10 Prepositions No es prepositions No, es prepositions Prepositions of Place Of Place Prepositions of Place Bien, vamos a recapitular la clase anterior para pasar al tema Tenemos First Repite conmigo, por favor Second Third Fourth Fifth Twentieth Therieth One Third Three Fourths Five Sixths One Half Three Halves Y ya Bien Vamos a arrancar con el tema de las preposiciones de lugar Tenemos aquí una pregunta básica Where is the doll? Y aquí tenemos la muñeca This is the doll ¿Dónde está la muñeca? Y aquí tenemos una caja Caja en inglés se dice box Tenemos las principales preposiciones del lugar Prepositions of Place Porque son las más fáciles de ver Como estamos en temas básicos Vamos a ver Tenemos En En Significa en Pero Adentro O sea, tiene que ver adentro Por ejemplo, no podemos decir in the box Y que esté afuera Tiene que ser dentro ¿Sí? Where is the doll? ¿Dónde está la muñeca? Eres Está In the box O sea, dentro Aquí Aquí In the box Near Cerca de It is near the box Está cerca de la caja Está cerca Sería aquí Near the box Behind Detrás de What is the doll? It is behind the box Está detrás de la caja Inside Dentro de It is inside the box Dentro Sería igual que in In the box O inside the box Sería lo mismo Above Above Es encima Arriba de Por ejemplo No es Si tú tomas la muñeca Y la colocas Arriba de la caja No está encima de la caja Está Sobre la caja Above Encima Sería como Cuando la colgáramos De un cordoncito Así como Cuando los niños A los bebés Les cuelgan juguetitos En la cuna O en la carriola Eso es encima Si Entonces sería Above Outside Afuera de What is the doll? It is outside The box Afuera de la caja In front of the box Enfrente de What is the doll? It is in front of the box On Significa Sobre What is the doll? It is on the box Next to A un lado de La caja Por ejemplo aquí The doll Is next to the box Bien Acá tenemos Otros ejemplos Tenemos aquí Bank Repite conmigo Bank Banco Restaurant Restaurant Restaurante Pharmacy Pharmacy Farmacia Hotel 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 School School Escuela Con la preposición At Vamos a decir Que estamos En un lugar Por ejemplo Lo que se utiliza Mucho es At school I am At school Estoy en la escuela Con eso Tú dices Que estás en cualquier lugar De la escuela Ya sea en un salón En el baño En el pasillo De la escuela En la biblioteca En cualquier lugar No das especificaciones Simplemente dices I am At school Near Cerca de The pharmacy Is near The hotel The hotel Is near The school Behind Si lo vemos Desde esta perspectiva Desde acá Si Estaríamos viendo Que el banco Está detrás del hotel The bank Is behind The hotel Inside Inside No podremos decir Algo A menos que Nosotros estuviéramos Dentro de Si Por ejemplo I am inside The bank Estoy dentro Del banco También podremos decir I am in the bank Serían sinónimos In Con inside Inside De cualquiera De estos edificios Above Ya quedamos Que es encima De Outside Afuera Por ejemplo I am outside The bank Outside The restaurant Afuera del restaurante Outside The pharmacy Afuera de la farmacia Y así con cualquiera De ellos In front of Enfrente de Por ejemplo The restaurant Is in front Of The school The bank Is in front Of The hotel Between En medio De Por ejemplo The hotel Is between The pharmacy And the school On Significa sobre Aquí no podemos representar Ningún ejemplo Next Next to A un lado De O próximo A Por ejemplo The bank Is next To the restaurant The pharmacy Is next To the hotel And The hotel Is next To the school In Adentro De I am in the bank Estoy dentro del banco I am in the restaurant Estoy en el restaurante Y así sucesivamente Aunque con este No se No se usa mucho Este más bien Lo usas Por ejemplo Cuando estás en tu casa En tu cuarto I am in the I am in my room Estoy en mi cuarto I am in the bathroom Estoy en el baño I am in the kitchen Estoy en la cocina Near Cerca de Por ejemplo The pharmacy Is near The hotel Está cerca del hotel Y ya con eso Serían todas Bien Nos vemos Hasta la próxima clase Adiós Adiós